Karl Barth Rufi 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 ¿Qué onda? ¿Cómo están? Desculpen antemano dando los ojos así pero no no tenga que eso Sino que ayer fuimos a una boda y pues viene super tarde y créanme y no he dormido nada Pero hoy vamos a ir a la playa así que espero les guste este vlog y pues disfrútenlo ¡Vamos! No paramos en esta pulpería a comprar, digo siempre con un jugo para alimentarme ¡Vamos a ir a la playa así que ahí voy a seguir grabando, ¿ok? ¡Hola! ¡Vamos! Chacarrón, chacarrón Chacarrón, chacarrón Chacarrón, chacarrón Chacarrón, chacarrón Me jodió el estómago porque caí de panza ahí y me jodió el agua. Pero no, ya salimos y lo que estamos viendo ahorita es comer churros. Espero les esté gustando este video. Y miren, compré una cadenita. Una cadenita con la N de nalga. Una broma, broma, es de normal. Espero les esté gustando este video y pues sigamos. Bueno, 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 ahorita andamos aquí conociendo un poquito como es el balneario Masca. Porque andamos aquí en Masca. Y que pilla el sol. No, pero está bonito la mente, ya van a ver más adelante. Aquí hasta fiesta, que aquí vive el rebane, papá. Solo miren ve. Que montón de... Es broma, broma, broma. Pero si, no, está bien bonito el ambiente aquí en Masca. Y pues, espero que el vlog les esté gustando, la verdad. Que pija eso, la neta. Y ando descalzo. Ay, 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 ay. Puta, me quemo, me quemo. Ay, ay, ay. Bueno, miente, uno, miente, uno, miente. Este fue el video. Espero les haya gustado este vlog. Aquí vamos a ver este vlog. Espero les guste. Denle like. Y suscríbanse. Y comenten si les gusta, por favor. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video